Grabamos, me pongo el receptor de micrófono Listo, encendemos el transmisor de micrófono Escuchamos la venta de pacates Lleva muchos años en esto Sí, la llevo más de 25 años Y escribimos Estamos en Medellín 9 de noviembre del año 2019 Expectativas, ¿qué espera lograr hoy? Saque la lista Yo quiero como reprogramarme para darle un cambio a mi vida En torno como al tema del aspecto físico Yo conozco un cirugón plástico de maravillas Traen una clínica aquí cerquita No, es que yo no necesito eso Sino que yo necesito como controlar la ansiedad con la comida Ahora sí ya, es distinto Sí, porque yo estoy recién operada Me operé hace tres meses Espere, démosle el disco Ansiedad por comer Sí Sí, soy una paciente muy ansiosa Y tengo una enfermedad que se llama una tiroiditis de Hashimoto Ah, no, qué nombre tan bonito el que le pusieron a eso Más bien, dígame usted, ¿qué siente así sin títulos bonitos? Sin títulos bonitos Se me va el periodo O sea, el periodo se me fue durante nueve meses No me he llegado Y yo decía, pero ¿por qué? Y supuestamente es derivado de eso Se me bajan las defensas Entonces, pongámoslo en español Sin títulos A veces se me va el periodo Y a veces me viene Sí Como un descontrol hormonal es esa vaina Se me va Y me viene el periodo Lo otro es que yo siento que tengo como un bloqueo En cuanto Como a las relaciones sentimentales Con las parejas que he tenido Yo no sé Bloqueo En las relaciones sentimentales Y con mi familia soy un... Pero que apenas voy en sentiment Guión Tales Que he tenido Dos puntos Nombres de los tenidos sin apellido Nombres de los tenidos Jaime Carlos Y Freddy Que es otra persona de ahora Freddy Listo Ahora sí, punto siguiente Conozco mucha gente Soy muy sociable Así Como usted me notó ahorita, ¿cierto? Pero como muy cerrada en mi círculo De poquitos amigos Casi no sé cómo estar en la calle ¿Y se quiere abrir? ¿Quiere tener muchos? No, pero a veces me siento muy sola Bueno, más bien pongamos eso A veces me siento muy sola Eso, a veces me siento muy sola Porque eso no va en la cantidad de personas No Un cantante quería tener un millón de amigos Y se puso a cantar la canción Quisiera tener un millón de amigos No sé si lo logró Muy difícil Mándele Whatsapp a un millón de amigos a ver Y que yo le responda ¿Cuándo lee usted todo eso? A veces me siento muy sola Muy sola y me aíslo de todo el mundo No, está bien que exagere Pero que usted se crea de exagere Me aíslo de todo el mundo Esa es la de los chinos Esa es la de los rusos De los peruanos No Esa es la de algunos Sí Y me aíslo de algunos No es así que de todo el mundo Eso no lo creyó ni usted De algunas personas Es normal Hasta hubo un golpe de mi casa Marqué el territorio Y dice Hoy voy a estar aquí con este arbolito Y alza la pata Sí, como que a veces uno no quiere hablar con nadie Ya, yo creo que en la casa sola Y no quiero ver a nadie Eso va hasta relacionado con el periodo ¿Qué dicen? Hombre, es que está con la regla Porque todo eso cambia Eso es normal Cinco Me persigue una envidia Que eso es una cosa ¿Pero de la buena o de la mala? De la mala ¿Cómo sabes que es de la mala? Le explico las dos La envidia Primero, de la buena Esta persona está aquí alto Tú la miras y dices Yo quisiera lograr lo mismo que ella logró Yo quisiera estudiar como ella estudió Yo quisiera tener también lo que ella tiene Y entonces te esfuerzas, te superas Y un día lo logras Envidia a la mala No, ella está muy alta No, no, ella no merece estar tan alta Yo le muevo la escalera Le muevo la escalera La tumbas Luego le echas zancadilla Para que ella, como sea, llegue a tu nivel Esa envidia la mala Esa es la que me persigue la mala ¿Me persigue? ¿O la tiene adentro? Porque veo que ya la alcanzó Ah, no O sea, yo no siento envidia por nadie Sino que la gente siente envidia por nadie Ah, no, eso lo podemos controlar Podemos controlar las envidias que usted siente Ah, no Vea, yo no sé Pero... Ah, no O sea, usted es la amarilla Sí Y las otras Son las que le están moviendo a la escalera O trata Ah, no, no Eso no lo podemos controlar Ah El árbol que tiene frutos ¿Cómo va a controlar Todo ese montón de muchachitos Que le están tirando piedra? Sí, a mí eso no No, a mí eso no me afecta para nada Ah, no, no Eso no Es lo que usted quiera y pueda cambiar hoy Quiero ser como un poquito más amorosa con mi familia Quiero ser más amorosa, listo Un poquito apenas Mucho O más Mucho O sea, decirle a mi familia que los quiero Que los amo Porque a veces les digo Pero, ah, eso me da como rabia Yo no sé por qué Con mi familia Listo, seis No, yo no sé ¿Tristezas hay? Pues yo creo que es como Sí, sí, hay tristeza Tristezas Porque a veces como al ver que no me funcionan las cosas sentimentalmente Y yo digo, eh, pero qué me falta para tener una buena pareja Como, como, qué problema tengo Para escoger una buena pareja Ojo que usted dijo buena ¿Quién le escoge? Yo Exacto Usted escoge Buena o mala o regular Es que ni siquiera sé si es buena o mala Es como Como el hecho de que De que las cosas funcionen Porque si Esas personas sí son buenas A ver, un momento Esto es un mouse Para que este mouse funcione Se necesitan varias cosas Una Que yo lo mueva Porque si no lo muevo Que mouse va a funcionar Dos Que yo le ponga la pila Porque yo no le pongo la pila que va a funcionar Tres Que yo lo agarre Cuatro Que yo tenga Una cosita para moverlo Porque lo muevo aquí en el vidrio No funciona bien O sea que tengo que conseguir Una serie de cosas Para que este mouse funcione bien Y si un simple mouse Necesita atención Será que una relación de pareja Funciona Porque si Como marranitos en un corral Eso funciona bien o mal Depende de lo que yo esté haciendo Para que eso funcione bien o mal O sea Dicho de otra manera Póngase las pilas A esto hay que ponerle pilas Sí Siete ¿Hay miedos? A las alturas Ah pues usted no sabe subir Al Cristo más alto del mundo No me cuente A ese cuento no lo creyó ni usted Por muy escaladora y alpinista que sea No me lo imagino Estaba colgando De los brazos de ese Cristo Hay miedos A quedarme sola Eso sí Sí, yo digo Julpucha, tengo 28 Se me está yendo la vida Ahí se me está yendo la vida Apenas está empezando Apenas está empezando Y a tener hijos ¿Se lo quito o se lo dejo? No sé Aurelio quítemelo Aurelio quítemelo Me iba a tener hijos Yo lo quito Aurelio déjelo Yo lo dejo No, entonces quítemelo Quítemelo Porque la verdad es que Yo sé que voy a encontrar Una muy buena persona Que va a ser O ya la encontré Que yo quiero tener un hijo Sí, que yo sé que ya la encontró Pero qué pena Yo soy viudo Y tengo familia Y ya tengo tres nietos Y no estoy pensando En nueva relación No, eso no Eso no me sirve Eso a mí no me sirve Una persona sola Sola Que no tenga hijos Yo tengo un prototipo de hombrico Ah, bueno Nueve ¿Qué más quiere cantar o tirar? Como el ser tan confiada con la gente Yo no quiero ¿Y el ser desconfiada? Sí Yo quiero ser desconfiada ¿Por qué? Porque yo me entrego muchísimo a las personas Entonces yo les cuento Mis cosas Y todo Y las personas Después me hacen mal con eso Ah, bueno Dejar de ser tan confiada Sí, como no contarle a nadie Mis cosas, pues Personales, privadas Pues, o mis negocios O mis cosas No contar mis Cosas personales Como controlar esta lengua Para que la gente no saque Eso Provecho de eso Amarrar la lengua Listo Listo Diez Culpas No Complejos ¿Cómo le digo? Físicamente Mi complejo es físicamente Porque a mí no me gusta ser piernona y culona Yo quiero ser flaquita Patechuso No quiero ser Piernona Y culona Quiero ser flaquita Sí, yo quiero ser flaca Porque en mi casa Todos son altos Flacos Monos En cambio yo no Te aliviaba Morena Chiquita Gordita Y bajita O sea que en tu casa Todos son monos Andan por entre los árboles Así Blancos pues Ah, blancos y rubios Blancos y rubios Sí A mí fue asustar Me los imaginaba Todos por entre los árboles Bueno, ¿qué más quiere que me voy a retirar? ¿Quién ha muerto que te haya querido? ¿Abuela? ¿Abuelo? Ay, mi abuelo Mi abuelo Ebelio Murió mi abuelo Ebelio Él vivió con nosotros ¿Quién más ha muerto? ¿Era papá de quién? De mi papá ¿Quién más se fue? El abuelo materno También pues Cuando estuvo enfermo Mi mamá lo cuidó en la casa ¿Cómo se llama? Mesías José Mesías ¿Mesías? Sí, Mesías El abuelo Mesías Listo Vamos entonces a comenzar Hacemos un corte En la película Cinco La separación de mis papás ¿En ese momento ¿Qué está sucediendo? Mi mamá como que se despide Y se me halla un taco Porque ella se va Y no me lleva ¿Y estás pequeña? Dieciséis años Ya sabes por qué Se están separando No Nunca supe Pues te lo voy a explicar Para que lo sepas Hace muchos años Posiblemente más de treinta Alguien pasó por un almacén De zapatos Vio un par en la vitrina Que le gustaron Entró y los compró Pero después de caminar Un tiempo con ellos Se dio cuenta De que uno de los zapatos Le causaba dolor Ampolle en el pie Allí había dos opciones Una Continuar caminando Indefinidamente Con ese zapato Dos Quitarse el zapato Y darse la oportunidad De conseguir otro En ese caso ¿Tú qué hubieras hecho? Quitarme el zapato Y conseguir otro Perfecto Pues ahora sí te cuento La historia real Hace muchos años Más de treinta Un par de jóvenes Se vieron Él la miró y dijo Esta chuequita Es para mí Ella lo miró y dijo Este es el príncipe azul Que yo estaba soñando Y hablaron Y decidieron caminar juntos Como un par de zapatos Hasta donde fuera posible Y empezaron a caminar juntos Pero pasado un tiempo Se dieron cuenta De que esa relación No funcionaba No era lo que pensaban Se estaban causando dolor Como un zapato Y fue en ese momento Que tu mamá tomó una decisión Quitarse el zapato Y quedar libre Para darse otra oportunidad Ahora que ya lo sabes ¿Perdonas a ese par de zapatos Si te hicieron sentir mal En ese momento? Sí Perdónalos Y en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Algo feliz Puede ser una playa El mar Gaviotas Gaviotas La brisa Las olas ¿Qué colocaste? Mi mamá jugando en la playa A una belleza Entonces colócala Y disfruta ese momento Tan lindo Y ahora que estás allí Disfrutando ese momento Ve profunda Otro momento En el que te hayas sentido mal Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco No, no No me llega nada Mi abuelo decía Si la montaña no viene a ti Ve tú a la montaña Si el recuerdo No llega a ti Ve tú al recuerdo Anda Todos tenemos momentos tristes O tú no tienes Sí Todos Entonces mientras llega algo Ve tú a ese momento triste Cuando me siento Cuando me siento Cuando me siento como Como que para qué sigo luchando Y continuando Si las cosas no van a cambiar Si trato de hacer las cosas bien Y la gente es mala Esas peleas que he tenido Con ciertas personas Que Que verdad he querido Y son Importantes en mí Es el recuerdo que me llega Hace muchos años En 1962 Estaba tomando posesión De la presidencia De Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy Su discurso Es memorable Más o menos dice lo siguiente En la toma de posesión Ciudadanos Ahora que asumo La presidencia Del país Me quiero dirigir A ustedes Soy consciente De todas sus quejas Soy consciente De que ustedes Opinan que su país No ha hecho nada Por ustedes Soy consciente De que ustedes Dicen que hay mucha violencia De que hay necesidades En fin La lista es larga Yo soy consciente De eso Pero hoy los pregunto Ustedes Que han hecho Por su país Aquí tenemos Algo parecido Una persona Que es consciente De que hay maldad Entonces Mira que interesante Tienes allí Un buen campo De acción Para trabajar Muestra Que en el caso Tuyo No hay maldad Y ya por lo menos Con tu ejemplo Podrás ayudar A cambiar A los que están A tu alrededor Y poco a poco Al amor Con el tiempo Habremos cambiado Toda una Comunidad Recuerdo Recuerdo Alguien Que llegó A una escuela Y se quejaba De que había Mucha ignorancia En esa escuela De que había Mucho analfabetismo Y se quejaba Y se quejaba Y yo le pregunté Oye Margarita ¿Y tú Qué profesión tienes? Soy maestra Me respondió Pues Margarita Manos a la obra Qué rico Mira toda la ignorancia Que tienes ahí Para que enseñes Alguien me decía Es que hay mucha Descomposición social Hay mucha delincuencia Y yo le pregunté Oye ¿Y tú Qué profesión tienes? Estoy terminando Derecho Bueno Pero hermanos A la obra Algún día Vas a ser juez Y ahí tienes Delincuencia Para corregir Alguien se quejaba De que Allí en África Había mucha gente Descalza No Aquí hay mucha Gente descalza Aquí nadie Utiliza zapatos Oye ¿Y tú qué haces? Claro ¿Cómo que qué hago? La empresa Me mandó aquí Al África A que vendiera zapatos ¿Pero qué zapatos Voy a vender yo aquí? Si aquí todos Andan descalzos Oiga man Usted está votando corriente Usted no se da cuenta El mercado Tan grande Que tiene ahí Actitud Los positivos Los positivos A los problemas Les buscan solución Los negativos A las soluciones Les encuentran problema Esa es la diferencia ¿A cuál de los dos grupos Tú quieres pertenecer? Al positivo Entonces pásate Haz el cambio Y ahora que ya decretaste el cambio A partir de hoy Eres positiva Vamos a otro momento Al que te lleva a la mente Contale unas 5 1 2 3 4 5 Es como un sitio Donde hay una malla Es como si fuera Un patio Como un parque Y hay una malla Y hay unos árboles De mango grandes Y yo estoy ahí Como esperando a alguien Como sentada Pero es un ambiente Solo Muy solo Tranquilo No se escucha ruido Nada Estoy ahí para Y hay como una mesa Así como Como si fuera un parque Y estoy esperando a alguien Esperemos a ver Si alguien llega Mientras esperamos a alguien Yo tomo café En algún momento llega Y no es un día soleado Pero Pero me siento como pensativa Como Como si necesitara algo Esa persona Pero no sé Esperamos a que llegue Esperamos a que llegue Y ahí ya nos damos cuenta Que es lo que estás esperando Mientras tanto Es una lombriz gigante Es una lombriz gigante ¿Quién sabe De qué planeta viene? Listo Entonces no tiene esqueleto Es que no sé Qué estoy haciendo ahí Esperando a alguien Eso lo sé yo Pero me imagino que si alguien Si tiene esqueleto o no Si Exacto Y usted también tiene esqueleto A estos huesos Usted también tiene O sea que por lo menos Usted no tiene esqueleto De ese alguien ¿Ese alguien tiene moco en la nariz? Si Usted también O sea que no es moco Lo que usted está esperando ¿Ese alguien tiene caja en el colon? Si Usted también ¿Tiene orina en la vejiga? Si Usted también ¿Tiene sangre en las venas? Si Claro Usted también Entonces ahora sí ¿Qué estás esperando de ese alguien? Si todo lo que él tiene Tú también lo tienes Es como si fuera una cita Con alguien que nunca he visto Pues esperemos a ver Si cuando llega lo reconoces Porque si nunca lo has visto Te va a dar mucha dificultad Reconocerlo y decir Este es Si Es que O sea Es que no sé No sé quién es O sea Y no lo veo Porque miro alrededor Y todo está solo Y cuando lo vea Tampoco va a saber quién es Porque como usted No sabe cómo es Esto va a estar como difícil Esa cita Lo que llaman una cita A ciegas Pero yo nunca he estado en eso Pues en este momento está Parece que es en otra vida Esperemos a ver qué pasa Observa cómo eres allí Como si fuera otra persona Me siento Exacto Es que no es en esta vida Es en otra Pero observemos qué pasó Y observa cómo eras allí Si eras pobre Si eras rica Cómo estabas vestida Todo eso es muy interesante No Siento que soy un poco más alta Delgada De cabello negro Largo Tengo como unos bolsos Pues como libros Como si yo fuera una estudiante Y siento que estoy en falda Y siento que estoy en falda Una falda larga O un vestido No sé qué será Chaqueta de jean Y sé qué será Un vestido Primero Eh No sé Que se hace Si no está avanza un poquito en el tiempo hasta que llegue la persona que esperas veo como unas manos que escriben pero no sé si son las millas pero son manos delicadas ¿sientes que ayer es feliz? tranquila pues disfruta esa tranquilidad, esa paz y avanza un poco más en esa vida a ver qué sucede no, esto es como escribiendo como tomándome algo, como estudiando, estoy como estudiando puede ser el parque de una universidad como un jardín botánico como que llegue a estudiar pero estoy sola observa lo que estás escribiendo mira en qué idioma es observa si es inglés o un idioma distinto no, no lo puedo ver pero me siento agachada así, en esta posición así escribiendo así ¿cómo sientes que te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente ya? Karina me llamo Karina Karina, ¿qué año es en ese momento? no, no sé ¿cuál llega a tu mente? ¿cuál llega a tu mente? 1970 ¿qué año? ¿en qué país te encuentras Karina? ¿en qué país te encuentras Karina? No, no sé Por lo menos el continente ¿Cuál llega a tu mente? Americano ¿Tu salud allí es buena? Sí ¿Con quién vives? Sola Ahora Karina, avanza más en el tiempo a ver si sucede algo Voy caminando Tengo moral y libros en la mano Estoy como de vestido largo blanco y una chaqueta Tengo sandalias Como muy vanidosa Con pulseras Cabello está suelto A media espalda Negro, negro, negro ¿Eres bonita? Sí Blanquita ¿Eres europea y estudias ahí en Estados Unidos? No Ahora Karina, avanza más A cuando estés Si es posible más adulta O quiero saber si mueres allí Vamos a ese momento Al último día de esa vida No Solo me reúno con un grupo de gente Joven Pues algo va a pasar Karina Como compañeros de universidad Como que me quieren mucho También siento que tengo hermanos Tengo perro y a mí no me gustan los perros En la vida actual, en esa sí En esa sí, un perro grande Muy grande Y se alegra al verme Como que vivía mi casa Es un apartamento Sala, cocina Veo una mujer De cabello A media espalda negro Cortita En la cocina Como si fuera mi mamá Me pregunta que cómo me fue Paso como a mi cuarto Y descargo todo lo que tengo Y estoy sobre la cama Las manos así Pues avanza un poco más Karina Que quiero saber cómo mueres Cómo termina esa vida Qué fue lo que pasó Sigo ahí Sigo ahí Pero me siento feliz Plena Como que no me hiciera falta nada Desde esa dimensión En la que te sientes feliz Qué consejo le quieres enviar a Cindy En la vida actual Que lo tiene todo para ser feliz Entonces convéncela de eso Grábale eso en su mente Y en su corazón Y todo lo que le estés aconsejando Repítelo para yo también escuchar Eres buena Noble Te gusta lo que haces Vamos a luchar Y a seguir Vamos a salir adelante Me da un abrazo Siéntese abrazo Abraza tú también Me dice que está conmigo Que no tenga miedo Que lo voy a lograr Es como si se despidiera de mí Dile que no se vaya todavía Karina no te vayas todavía Que te necesito Yo voy a leerle Que escribí con Cindy Y tú le aconsejas en cada punto Tenía ansiedad por comer ¿Qué estaba causando eso? No sé ¿Qué consejo le das? ¿Qué consejo le das? No Solo el abrazo Y le toco El cabello Antes de que te vayas Karina Observa si el abuelo Evelio Está por ahí Sí Pásalo para que Cindy lo salude Cindy Saluda al abuelo Abuelo te hago dos preguntas ¿Tu nieta Cindy Es linda o es fea? Se ríe Entonces díselo Dile eso a tu nieta ¿Es inteligente o es tonta? Se ríe y me mira riendo Ya A buen entendedor Pocas palabras Abuelo Tú conoces a tu nieta Más que yo Tú la viste nacer Ella lleva tus genes Por este cuerpo ¿Qué le aconsejas? Que se cuide Que se cuide Y se ríe Abuelo ¿Quién más está ahí contigo? ¿Está Mesías? No ¿Está la abuela? ¿Algún bisabuelo? No Está el abuelo solo Como en una sala Pues abuelo Necesito que me ayudes con tu nieta Necesitamos que le Regules el comer a partir de hoy Que coma Sanamente Y lo básico Lo que necesita para nutrir Alimentar todas estas células Que el exceso Le produzca Hastío Empalagamiento No, yo no quiero más Yo no sé Pero ya Ya no me provoca seguir comiendo Ya me empalagué Necesitamos hacer eso abuelo El abuelo comía mucho Mucho Ah, bueno Le estoy pidiendo que me ayude No Karina Te necesito todavía Ese consejo no es para el abuelo Es para ti ¿Qué le aconsejas a Cindy? No Esa Karina es Flaca Karina es Y es alta Pero es el mismo espíritu En cuerpos distintos Entonces toma lo bonito Lo bueno Lo positivo de Karina Y lo aplicas en la vida de Cindy Eso es todo Muy difícil Karina como que todo el tiempo toma algo Observa que es lo que toma No más rica sino que toma Entonces observa que es lo que tomas allí Karina anda como con algo en la mano Observa si es agua A mí no me gusta el agua Ah, pues te va a tener que gustar Porque eso le conviene al organismo Para sacar todas las toxinas Liberarla a través de la orina Para que sientas la sensación de estar ya satisfecha Y no querer más comida Vas a necesitar el agua El líquido, sí Creo que Karina Sí, como si fuera agua, un jugo Bueno, entonces aunque sea un té Pero vas a tener que agregarla a tu dieta Observa qué más puedes tomar de Karina Y aplicarlo en la vida actual Karina hace ejercicio Se ve que es como fitness Entonces agrega un poco más de ejercicio Un poquito, agrégalo ¿Qué más quieres tomar de Karina? Como que no te puedes estar quieta Es como así Fai, pa' acá Mira, tú verás Y hacer lo mismo Toma lo bueno Lo que te guste de Karina Y aplicarlo en la vida actual Si en esa vida fuiste lograr Lo disfrutaste Fuiste feliz Te gustó Karina lee mucho ¿Y a Cindy le gusta leer? Pues va a tener que leer Porque si alguien tiene que leer Son los abogados O sea, que quieras o no Vas a tener que tomar eso de Karina Y le gustan los colores Y esto le parece un poquito los colores Pues mire No, ni también O sea, que hasta ahí Tienen gustos muy parecidos Es muy juiciosa Es impecable como yo O sea, el cuarto es El cuarto de Karina Tiene una ventana En la parte de atrás Como el espaldar de la cama de ella Tiene libros en el cuarto Tiene como un escritorio Donde estudia Es como si fuera el cuarto de una niña Pero ya está grande Es como muy rosadito Muy femenino Bueno Si algo te gusta ahí Tómalo Y voy a hacer una pregunta ¿Será que Karina Se hubiera dejado controlar Dominar De Jaime De Carlos De Freddy Porque ya está Exacto Ahí estás viendo La personalidad de Karina Ella no se hubiera Controlado Karina es fuerte Muy fuerte Entonces toma tú también eso Es que eso es tuyo Lo llevas en tu espíritu Simplemente lo agregas A este cuerpo Mira otra cosa interesante Karina Que no sé si la has Percibido Observa que Karina Anda sola Es feliz sola Disfruta sola No quiero que te quede sola Pero por lo menos Que le retires el miedo A la soledad Te lo retiras Sí Te retíralo Mira En esa vida Ya fuiste flaca Alta Delgada En esta Un poquito más trosita Pero igual linda Entonces En la variedad Este el placer A lo mejor En la otra vida Te va a tocar Bien bajita O en otra vida Te va a tocar En fin No sabemos Pero disfruta esta Ya tuviste esa de flaca Y vas a tener más Esa Karina Era médico Estoy segura Estoy segura Que Karina Era médico Entonces Es que bonito Allá ayudabas A las personas De una manera Y a esta vida Vienes a ayudarlas De otra Pero vienes En un plan de ayuda Entonces aceptamos Esas piernitas Y esos culitos Ágale Pues envíale Mucha aceptación A esas piernitas Y a ese culito Sí Observa Qué más quieres Tomar de Karina Se despide muy amorosa Con un beso En la frente De la persona Que está en la cocina Ya Ahí me dio la pista Quiero ser más amorosa Con mi familia Pues toma eso De Karina Sí Es como la mamá Entonces tómalo Eso es tuyo Y sale y se va Exacto Como a estudiar O a trabajar Eso es tuyo Ya lo traes de atrás Lleva bata blanca O sea Karina es médico O psicóloga No sé Pero Karina es médico Listo Si ves que bonito Haciendo esa combinación De Karina Cindy ¿Cómo vas a quedar? Vas a quedar espectacular ¿Qué más quieres cambiar? ¿Retiramos el miedo Que tenías a tener hijos Para que el día de mañana Seas una mamá Bien bacana Y tengas una hija Como Karina? Sí Hágale pues Entonces retire También ese miedo A ser mamá ¿Qué más quieres cambiar O retirar? El mal genio Eso no se ve bien Eso se ve muy feo En una joven bonita Inteligente Cariñosa La impulsividad Eso se ve muy raro Eso se ve muy raro Uno con un chamuco A toda hora adentro Un diablo ¿Ves que? Eso no le ve bonito Ni a los perros Consigas un perro Bien bonito Y póngale rabia Póngale mirada explosiva Mirada ecólico Y dígame ¿Cómo quedó? ¿Horrible? Sí Horrible ¿Todo retiramos eso? Retiremos eso Y que vas a ponerlo en ese espacio Y te da libre Paciencia Tolerancia Buen genio Pongo un genio Mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Que usted y yo sabemos Que era muy buen genio Tanto que se hizo famoso A nivel mundial El genio de la lámpara Aladino No De hoy en adelante Van a hablar Del genio En el corazón de Cindy ¿Listo? Sí Pongo uno bien bueno Como el de Aladino ¿Qué más quieres cambiar o retirar? El como controlar Lo que le digo A las demás personas Exacto Usted también es juez Y aunque fuera juez Usted no puede estar Cambiando toda la gente Eso no depende de usted Sí ¿Retiramos también eso? Sí Como que no me importe Lo que haga la demás Retiremos eso Fuera Y en ese espacio Coloca algo bonito Si quiere algo Bien bien hermoso Lo más lindo Que usted se puede imaginar En ese espacio Me pone a mí Como un valle Entonces coloca un valle Ahora con ese valle tan bonito ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Para esa vida nueva Que hoy comienzas Tus últimos 62 años de vida Quiero ser libre Quiero reír Saltar Jugar Entonces coloca todo eso aquí Libre Saltar Cantar Correr Bailar Mover el esqueleto Como así Como bacaneada Como Colócalo Como que nada me importe Como aquí estoy yo Y ya Y eso es lo que importa Listo Coloca todo eso aquí Eso es lo que vas a traer Para los 62 que te faltan ¿Listo? ¿Considera entonces que estás preparada para regresar y comenzar desde ya a vivir con esa actitud positiva de vida? Me da mucha confusión Me da mucha confusión ¿Cómo será que sí? Como dudando Supongamos que en algún momento haya que hacer algún cambio Usted en algún momento firmó un documento donde diga yo no voy a cambiar Usted no ha firmado eso ni lo firme Usted puede ir corrigiendo, va ajustando a medida que va madurando Si ve una persona ahí como Como en el valle Como donde yo estoy Me salto De cabello como negro Y se ríe Pregúntale quién es Yo sé quién es Yo sé quién es Tiene incluso una camiseta como Como Dino tinta Y se ríe lo que yo hago y lo que le digo Maravilloso La alegría es contagiosa Contagiate de esa risa Y yo siento que lo quiero Entonces Siente todo ese amor Para que cuando regreses Lo sientas por todos los poros Por todas partes ¿Listo entonces para regresar? Pero me veo como si fuera Karina ¿Es que eres Karina? Feliz con él Entonces también trae esa felicidad de Karina ¿Listo? Entonces ahora sí Ubícate en esa playa que tanto te gusta O en ese valle en el que estás Mientras lo disfrutas Yo cuento uno a cinco Y con cada número Vas tomando el control consciente De tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos Inmensamente feliz Karinamente alegre Al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Tres Preparada que va a despertar La más feliz de todas las Karinas Cuatro Preparada Cinco Despierta ¿Sabes cómo? ¿Cómo salí? Como de allá Estaba en el mismo valle donde estaba jugando con ese muchacho Entonces estábamos haciendo un círculo Y él ahí y yo acá Y las manos así Estábamos así agarrados de las manos Y me reí Y me reí Y me reí Estás así que riendo En esta vida Entonces la pregunta que le hago a todas las risueñas ¿Permites compartir la experiencia? Sí Entonces vamos ya a suspender acá Para darte la copia Bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso Yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052 984 214-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio Aurelio Aurelio Mejía También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojus En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda O cursos Además de la sección de videos En canal de YouTube Pero os invitamos a que participáis En los cursos Que se están realizando En cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben Cómo se escribe en danés Ojus Ahí lo tienen Despedimos Oídos de Ojus Dinamarca O hace unos pocos días Lo hicimos En Granada España Y la semana entrante Estará en Nantes Francia También allí Impartiendo un taller Y consultas Oídos de Ojus